de la Oficina de la Oficina de el entonces Secretario de Educación del Gobierno de México, Esteban Montezuma, pero usted lo sabe, fue Secretario de Turismo, Presidente Municipal de Guadalupe, Diputado Federal, Diputado Local, en fin, ha recorrido ya gran parte de la política de Zacatecana. Rafael, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Pancho? Saludo a ti y a todo el auditorio. A ver, Rafael, ¿cuál fue la redefinición política que acabas de tomar hace unos días y en el que apoyas a David Monreal? Bueno, es una definición política que no tomé hace unos días, es una definición que tomé cuando el Secretario de Educación Pública, Esteban Moxto Barragán, me hizo favor de invitarme como jefe de su oficina, esto fue hace cerca de dos años, que decidí incorporarme a la cuatro transformación del país, pues no es algo nuevo, por ahí este día domingo dimos una hora de prensa y ahí se decía que había dejado el PRD, pues yo no puedo dejar el PRD porque simple y sencillamente no pertenezco al PRD, no puedes dejar algo a lo que ya no pertenece, entonces es una definición de convicción, te digo que tomé hace casi un par de años, cuando acepté la invitación a la jefatura de la oficina, mi señor Pancho. ¿No pertenecías, para ir aclarando al auditorio, perdón, ¿no pertenecías al partido de la Revolución Democrática o cuándo renunciaste a él? Pertenecí a él, creo que milité durante muchos años, como ustedes lo saben al PRD, me voy tranquilo, me voy contento, porque al PRD nada le debo, nada me debe, y fue una decisión, te digo, en congruencia con mis convicciones, de aceptar la invitación a formar parte del gobierno de la cuarta transformación, yo no me volví a afiliar, no me reafilé pues al PRD, y pues por lo tanto no pude renunciar al PRD porque no pertenezco a él. Y también ya dejaste oficialmente la Secretaría Particular de la Secretaría de Educación, ¿verdad? No, no, actualmente sigo fungiendo como jefe de la oficina, secretario, estamos de suma que sigue siendo secretario, hasta en tanto no se ha ratificado su nombramiento por el Senado de la República, y él ocupe su cargo en la embajada allá en Washington. Oye, Rafa, ¿y qué papel vas a jugar tú en la cuarta transformación en lo que se refiere Zacatecas y en lo que se refiere a apoyar a David Monreal? Pues mira, precisamente me hice eco a la convocatoria que hizo Morena, al llamado que hizo también David Monreal, a sumarnos por México, a sumarnos por Zacatecas, tú sabes, Zacatecas está sumido en un enorme pollo, tiene un bache tremendo, la inseguridad, la falta de oportunidades, de empleo, no hay inversión, entonces es fundamental que Zacatecas pueda avanzar, que la gente pueda acceder a mejores condiciones de vida, y es un proyecto al que estaba convocando precisamente Morena y David Monreal, platiqué con él, he estado platicando en varias ocasiones, comulo con el proyecto que presentó para sacar adelante a Zacatecas, y por eso nos estamos sumando, ¿y qué papel? Bueno, pues el papel que se necesite, yo soy gente de convicciones, soy gente de causas, soy gente de proyectos, no de intereses personales, y en el papel donde yo sea más útil a este proyecto, ahí voy a estar mi querido Pancho. Pero te registraste como candidato a diputado federal, ¿verdad? Así es, me registré como precandidato a diputado federal, si esa es la posición que se requiere para impulsar el proyecto, o en cualquier otra, pero efectivamente estoy registrado como precandidato a diputado federal, y bueno, si esa es la labor que me corresponde, esa vamos a hacer, recordarás que tengo experiencia legislativa, y especialmente es de mi interés estar participando y apoyando en la consolidación de lo que fue la reforma educativa de la actual administración, no de la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, que afortunadamente ya logramos dejar atrás esa reforma educativa punitiva. Estuvimos trabajando muy de cerca en la reforma al artículo tercero constitucional, que presentó las bases para la nueva escuela mexicana, en la nueva ley general de educación, en la ley general de la carrera de las maestras y maestros, de la mejora continua también de la educación, entonces es un tema que conozco y donde me gustaría muchísimo seguir participando, y además, como tú bien lo sabes, si algo más que me ha caracterizado a lo largo de mi carrera, es la labor de gestión de recursos, y es fundamental seguir bajando recursos zacatecas que tanto le hacen falta, en todos y cada uno de los cargos donde he estado he apoyado a Zacatecas, el cargo que actualmente tengo como jefe de oficina, la secretaría, pues hemos estado gestionando, por ejemplo, ahora para diciembre logramos apoyar al rector para que bajaran más de 200 millones de pesos para el pago de aguinados y prestaciones ahí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, hemos caminado muy de la mano con el gobierno del estado para lograr que 1.200 millones de pesos lleguen año con año a las arcas del gobierno del estado, y dejemos de tener ese enorme déficit que tienen las finanzas estatales para pagar el sueldo de maestros, tú sabrás que desafortunadamente hubo gobiernos que no supieron gestionar los recursos y tuvieron que acudir al préstamo, a los empréstitos, para pagar nómina, y eso endeudó, y le puso una carga tremenda al estado, entonces queremos llegar al Congreso para seguir bajando recursos, para seguir haciendo gestiones, y que no nos quedemos atrás en comparación con otros estados y con vecinos de Zacatecas. Rafael, aparte de la educación, tú, como ya lo dijiste y como a muchos nos consta, has sido un excelente gestor, sobre todo de recursos, ¿en qué otro área de recursos bajarías o ayudarías a bajar para las necesidades de Zacatecas? ¿Cuáles son esas necesidades prioritarias desde tu punto de vista? Tenemos que consolidar la infraestructura, carreteras, por ejemplo, la autopista a Guadalajara, la ampliación, ahora sí que sea autopista a Aguascalientes, no esa peligrosa carretera de carril y medio que tantos accidentes ha ocasionado, tres, dos cuerpos diferentes. Tenemos que apoyar también para el abasto completo de agua potable, tú sabes que ha sido siempre una carencia que tiene la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, no hay agua potable, el proyecto de la presa se quedó en veremos en eso, en un simple proyecto, y la gente sigue careciendo de agua potable, y también algo fundamental, recursos para impulsar a las micro y pequeñas empresas, actualmente con la pandemia han cerrado muchas microempresas, otras están ya por hacerlo, se necesita inyección de recursos frescos para que puedan recapitalizarse y volver a trabajar y a generar esos empleos que tanta falta hacen. No esperar a que el gobierno los haga, sino que ayudar a la iniciativa privada también para que ellos desde su trinchera, nomás con un pequeño empujón, puedan volver a reactivar la economía familiar y la economía de sus empleados. Entonces, vamos a estar focalizando en los servicios, en la infraestructura, y en apoyar a las micro y pequeñas empresas a través de financiamiento social. ¿De qué platicaron tú y David Monreal cuando hace poco tiempo, algunos años fueron adversarios por la gubernatura del Estado y hoy van juntos? Pues mira, finalmente a David, a tu servidor, nos une y a Zacatecas le vaya bien. Los dos estamos en esto porque queremos ver un Zacatecas pujante, bollante, desarrollado, en crecimiento y en paz. Él tenía su guía, yo tenía la mía, y íbamos en rutas paralelas, pero finalmente íbamos hacia el mismo objetivo. Entonces platicamos, conversé sobre el libro que recientemente presentó con un proyecto en donde la verdad son muchísimas las coincidencias y sobre eso platicamos, coincidimos en que Zacatecas tiene mucha gente valiosa, pero desafortunadamente está desperdiciada o está fuera del Estado, que es necesario que esos talentos regresen a Zacatecas y que todos juntos nos pongamos a trabajar. Y más allá de divisiones y de los pasados, coincidimos en que no importa de dónde venimos, de importantes hacia dónde vamos. Si todos queremos que a Zacatecas les vaya mejor, que es tiempo de dejar atrás las rencillas, los odios, porque eso le ha hecho mucho daño a Zacatecas. Cuando los pueblos se dividen, los pueblos se atrasan, Pancho. Entonces no es momento de estar viendo cuestiones personales, rencillas pasadas, cuando Zacatecas está de rodillas, cuando la gente tiene tantas necesidades. Entonces coincidimos en que tenemos que trabajar juntos, tenemos que impulsar un nuevo momento, una cuarta transformación en Zacatecas. De verdad, tú lo sabes, lo padeces día con día, cuando sales a la calle o en tu propia casa, cuando hay tantas necesidades. Pues no es tiempo para escuchar a los políticos peleándose entre sí, o discriminándose, atacándose. Es tiempo que los políticos nos pongamos a trabajar y le damos cuentas a la sociedad en nuestro trabajo y en nuestros proyectos. Hoy Saludal López nos publica en su Facebook y te incluye como uno de los personajes que no debería estar en el equipo de la Cuarta Transformación, en el equipo de David Monreal. ¿Qué decirle a ella? No, bueno, respeto su opinión. Ella sabrá por qué lo hace, pero bueno, yo no me quiero enganchar con ese tipo de descalificaciones. El trabajo de cada quien está a la vista de todos y la historia siempre los pone cada uno en nuestro lugar. Entonces ahí están los resultados cuando fui secretario de Turismo, están las inversiones históricas, cuando fui presidente municipal también ahí están. Cuando fui diputado federal, la primera ocasión también conseguimos los recursos para la autopista San Luis Potosí, por ejemplo, entre otros muchos más. Entonces los resultados hablan por cada quien. No, yo no puedo ser un juez para estar diciendo quién sí y quién no, quién es el bueno y quién es el mal. A mí me gustaría que siempre veamos hacia adelante y por supuesto viendo hacia atrás para tener los antecedentes, pero sobre todo de capacidad y quién le ha cumplido a la sociedad y quién no le ha cumplido a la sociedad cuando ha tenido un puesto de elección popular o cuando le han dado la oportunidad de participar en alguna administración. Yo creo que eso es lo importante, ver los resultados, quién eres en realidad y no estar descalificando. Te digo, no es momento de estar descalificando, de estar viendo por uno mismo o si me van a hacer a un lado. Yo creo que la capacidad de cada quien tiene que hablar y sobre todo anteponer a todos los intereses personales del grupo el interés superior de Zacatecas. Es lo que nos tiene que unir a la senadora, decir que vayamos juntos y caminemos. Que ella desde su trinchada en el Senado de la República, que es una extraordinaria y privilegiada posición que tiene, nos pongamos a trabajar y no estamos mirando hacia atrás, y mucho menos erigiéndonos en juez para decir quién es digno y quién no lo es. Claudia Anaya también tiene el mismo interés por Zacatecas de acuerdo a lo que ha manifestado. ¿Por qué unirte a David Monreal y no a Claudia Anaya? Porque son las circunstancias, mi estimado Pancho. Sí, Claudia Anaya la conozco desde hace muchísimos años, una mujer muy capaz, por supuesto, pero en este momento y quien tiene las circunstancias para que Zacatecas salga adelante es David. David lo veo mucho más maduro, mucho más hecho, con mayor conocimiento de las necesidades que tiene el Estado, pero también con la posibilidad de acudir también a las ciudades federales para conseguir los recursos, esos que estábamos señalando hace un momento para que lleguen a Zacatecas. Tiene una cercanía muy estrecha con el presidente de la República, con los secretarios y secretarias de Estado, y eso facilita que lleguen los recursos a Zacatecas. Hay que recordar que el 97% de los recursos que tiene el Estado son federales y solo el 3 o 4% son ingresos estatales. Dependemos totalmente de la federación y quien tiene precisamente la capacidad, el talento, las relaciones, es David Monreal. Por eso yo veo en él la figura que Zacatecas necesita para salir adelante en estos momentos y en estas circunstancias tan, tan complicadas que hay en el Estado, querido Pancho. Tú te sumas al proyecto de David Monreal, te registras como aspirante a diputado federal para defender el Acuerdo Activo Nacional, pero hay una área que también está muy afectada por la pandemia, por esta crisis sanitaria que vivimos y que tú conoces muy bien, me refiero al asunto del turismo. En caso de que el voto y las condiciones te favorezcan para ser diputado federal, ¿cómo apoyar el turismo zacatecán? Mira, evidentemente buscaré estar en la Comisión de Turismo si así se dan las circunstancias, pero evidentemente Zacatecas tiene una vocación turística, había tenido un incipiente ya de desarrollo, un despegue, pero con la pandemia pues todo eso ha caído, entonces es fundamental primero destinar recursos a la promoción, pero también apoyar a los restauranteros, a los hoteleros, a los prestadores de servicios, a los comerciantes, que dependen de esta noble industria. Tenemos que buscar recursos para que puedan reactivarse y también evidentemente mejorar la conectividad aérea, mejorar como hace un momento lo señalaba, la conectividad terrestre, hacer una muy buena campaña de promoción y consolidar los productos turísticos que tiene Zacatecas, que aún no lo hemos logrado, reaprovechar este extraordinario recinto que es el Palacio de las Convenciones que está total y absolutamente desaprovechado, una gigantesca vocación para generar empleos, reactivar el turismo de bodas, el turismo de negocios, las convenciones que digo que tanto derrama económica que nada para Zacatecas, son de las labores que tenemos que ponernos a todos a trabajar, tenemos que hablar bien, y también por supuesto que se mejore la seguridad pública, que es fundamental para que también llegue el turismo, como el turismo religioso también, ahí en Plateros, en Guadalupe, centros de peregrinación que tiene el Estado, que tenemos que reimpulsarlos para que haya esa derrama económica y haya empleo, que la gente vuelva a tener dinero en sus bolsillos y que no esté como ahora, la zozobra, viviendo al día con día. Entonces, son muchas las tareas que tenemos que hacer desde el Congreso de la Unión, desde el gobierno del Estado, porque eso es lo que está esperando la gente y yo creo que por ahí es donde tenemos que darle y de llegar a la Cámara de Diputados es donde vamos a estar ahí buscando, estar en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de Turismo, y por supuesto en la Comisión de Educación Pública. ¿Cuándo, de acuerdo a los tiempos electorales, cuándo se da la definición? Si no me falla la memoria... ¿De tu precandidatura, pues? Si no me falla la memoria, creo que es el 7 o 14 de febrero, serán las definiciones, creo que el 7 son los de mayoría y el 14, si reitero, si no me falla la memoria, las candidaturas por y nominales, recordando que Morena, para los que son afiliados a Morena, ellos es el procedimiento de Tómbula, los que somos externos o adherentes como tu servidor, ese es por un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, quien define quiénes pueden ir o quiénes no. Entonces, vamos a estar atentos y esperando, y si no se diera nosotros, lo importante es que tomamos una definición, queremos aportar al proyecto, a la convocatoria que hizo David Monreal, y vamos a estar en cualquiera de las posiciones donde sirvamos al proyecto. Rafael Flores, muchísimas gracias por recibirnos esta llamada. No, al contrario, querido Pancho, un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio, y pronto nos veremos por allá. Gracias, buen día. Buen día. Son las ocho de la mañana con veintisiete minutos, pausa y regresamos con nuestro compañero.